Yo cuando presenté el 1-2-3 yo tenía 30 años, pero Chicho me envejeció el aspecto porque lo que quería era que el presentador diera una apariencia de un poquito más mayor. Yo veo fotos de entonces y me dicen, estás más joven. Digo, no, lo que pasa es que voy alcanzando la edad que aparentaba ya entonces, ¿sabes? Es que voy ahí. Y en el corte inglés en el supermercado, de revés, estaba yo comprando y veo una mujer que hace así, hace... Yo iba moviéndome por los pasillos y la mujer iba mirando por los mismos pasillos, os lo prometo, ¿eh? Iba haciendo así como en las pelis, ¿sabes? Apartaba la sopa y miraba y hacía cosas así, os lo juro. Y de repente ya hay un momento en el que estoy mirando ahí en una zona de congelados y hago así y hace la mujer, Fran, se me pone así y me mira y hace, ¿es usted o es su hijo? De repente, te lo prometo, empieza, que es que es mucho más joven a la gente.